Pero bueno, ¿qué hacéis aquí todos juntitos? Con esas caras de mustios ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis aburridos o tristes? Una de las dos cosas Bueno, pero yo tengo solución para todo ¡Tachán! Mirad lo que tengo aquí ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Pulseras, collares... De todo para que os animéis ¡Huala! ¡Ah! ¡Cuántas cuentas! Nos van a salir un montón de bisutería súper bonita Lo primero que tenemos que hacer Es cortar un poco de este hilo elástico Que venía en el kit de manualidades Y ahora tenemos que hacer un nudo Es verdad que cuando es plástico Cuesta un poquito Porque es más flexible, más blandito y cuesta un poquito Vamos a ver ¿Quién es el primero en ponerse guapo, guapisísimo? A ver, a ver, a ver Pues... ¡Anna Rose! He elegido unas cuentas Que yo creo que le van muy bien a los colores Y a la personalidad de Anna Rose A ver qué tal A ver si le gusta Y a ver si os gusta a vosotros, estrellitas Ya solo queda Meter el hilo por el enganche Y hacer el nudo Ya está bien sujeto Se lo metemos por la cabecita Con mucho, mucho cuidado Una foto a Anna Rose Sonríe, estás guapísima Y ahora le toca el turno a pasteliza A nuestra casimerita perlada Seguro que le encantan las perlas Pero además de perlas Pero además de perlas He elegido otras cuentas Sorpresa, sorpresa A ver qué tal le parece a pasteliza Esta mezcla que voy a hacer Para su collar Aquí está ya terminado ¿Y qué pone? Bueno, ya lo vais viendo P-A-S-T Pasteliza ¿Te gusta pasteliza? Mira cuántas perlas Como tu piel Te ves apelada ¡Guau! Te queda de maravilla Y ahora le toca el turno a Lucio Mi casimerito El numerito ¡Qué bien! Porque con estas cuentas tan bonitas Seguro que encontramos muchas de color azul Que le van a quedar súper bien Y va a estar súper guapo Para Lucio he elegido esta mezcla En azul y verde Mariposas y estrellitas Y he elegido esta otra también Para otro de los casimeritos Y esta otra también Y muchas más Espero que os gusten muchísimo estrellitas Vamos a ir montando los collares Vamos a ir metiendo las cuentas Dentro del hilo Y vamos a poner los enganches Y a ver cómo quedan ¿Os gustan? ¡Guau! Han quedado de maravilla Vamos a ir probándoselas ahora ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!